Soy el chef aquí del Hotel León. En el día de hoy preparamos un platillo muy tradicional del Hotel León, que ya tiene más que 70 años sin servirse en ese lugar. Es el platillo típico que se sirve en los días de muerto, es el fiambre. El fiambre del Hotel León es muy particular porque no es un fiambre que tenga nada de charcutería. Los ingredientes principales son de carnes, son el pollo, son las manitas y la lengua. Y lleva aparte una variedad de frutas y verduras. Ahorita vamos a prepararlo. Primero en el plato le montamos lechuga picada. Encima le acomodamos el pollo, que ya está previamente cocido, frito y puesto en vinagre. El pollo, las manitas y la lengua. Encima le regamos todas las verduras, que es la zanahoria, el chayote, la papa. Ya terminado con las verduras, le salseamos este platillo con una vinagreta, que realmente es una salsa de tomate, combinado con vinagre y aceite de oliva. Ya salseado, se acomodan alrededor todas las frutas. Las frutas que ponemos son, o son más bien, la manzana, la guayaba, la naranja. Y también contamos como fruta, aunque es una verdura, pero va para la decoración que es el betabel y la jícama. Al final, el último toque que le damos al platillo es una espolvoreada de queso ranchero desmenuzado.